¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RobenBusX. Por supuesto, estamos en el mapa de Chalet, jugando con Capitao. Ojo, jugando con Capitao y no con la M24, ¿no? Sino con su arma normal. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué tal sale la partida. Y vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad es que espero que no me metan un 0-4. Vengo de ahí que me metan un 0-4 y la verdad es que no me apetece. Así que nada, vamos a darle caña. Están abajo, tú. Tenemos una Ivana. Perfecto. La cosa es como tengan un kite o algo, la verdad. La cosa es como tengan un kite. Lo que pasa es que no es reforzado de eso, ¿no? Que te vamos a intentar llegar rápido, tú. Espérate que como no es reforzado de eso, tú, hay que guardar cuidado con la ventana. No vaya a ser que esté haciendo spawn pick. Un segundo. Eso es. Perfecto. Me gusta. Nice. Está haciendo spawn pick. Y ojo aquí, ¿eh? Vale, no tienes reforzado, eh, chavales. Esto lo podemos aprovechar, tú. Vamos a ver si podemos dronear algo, ¿buena? Vale, tenemos uno detrás de la moto, ¿ok? Voy a ver si le puedo aimear. Vale. Voy a aguantar de aquí, ¿eh? A ver si le puedo peguear. Aunque estará en maletas, yo creo, el tío, ¿eh? Vale. Aguantamos, aguantamos. Estamos bien. Vale, chill. Voy a holdear la conexión, que estén maletas el tío. Joder. Vale, ha muerto esto. A ver si me pique a esto. Vale, voy a tirarle fuego a esto. Voy a pusear por arriba, ¿eh? Lo que pasa es que lo voy a tener aquí al pavo. Es un dester. Lo voy a tener aquí al pavo pegado. Vale. 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 ¿Muerto esto? Vale. ¿Ok? No, pero... ¿Can you plant? You can plant, you can plant. ¡Ay! ¡Vamos, chavales, eh! Buenas rondas, me gusta. Vaya guanta. Le hemos pegado al del spawn pick, ¿eh? ¿Cómo me gusta esto, amigos? ¡Ay! El pavo se había ruseado el fuego, ¿eh? Ojo porque el pavo me iba a matar, ¿eh? Lo más seguro. Porque yo me iba a abrir a la zona de azules. Pero no, 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 no. La verdad que la Ivana bien fina ahí. Bien cubierto. Y aparte, vaya guanta. Le hemos soltado al de la ventana. Ojo con eso, ¿eh? Jugando con el fusil de asalto decapitado. Lo llevo con silenciador porque me encanta el sonido que desprende el arma con silenciador. Es una completa barbaridad. Sí que es cierto que hay en otras donde da bastante asco. Pero en esta, sinceramente, es una completa locura. Y aquí lo habéis comprobado. Así que nada. Muy buena ronda, ¿eh? Nos hemos hecho tres kills. Tres kills importantes. Nos hemos quitado el katkan que nos estaba jodiendo muchísimo. Nos hemos quitado a esa persona que nos ha hecho spawn pick. Y nos hemos quitado la melusa que también nos estaba jodiendo bastante. Así que bastante nice, la verdad. Me gusta. Vamos a ver qué tal. ¿Qué siguen? ¿Aquí abajo? No, se han ido para tu lado, ¿no? Perfecto. Ok. Perfecto, amigos. Nice. Vamos ahí, mis chavales. Sí, señor. Qué buena ronda, tú. Vamos. Joder, tú. Qué mola, tío. Sí, señor. Vale, están aquí. Perfectamente podríamos ir por biblio, ¿eh, gente? ¿Queréis que pusiemos biblio? Es que yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Yo creo que pusiar biblioteca va a ser lo mejor, tío. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Creo que va a ser lo mejor sin ninguna duda, la verdad. Yo creo que vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo 100%. Vamos a ver qué pasa. Ahí va. Vamos allá. Ojo con los Spampix. Vale. Vamos a llevar cuidado con los Spampix, ¿eh? Sobre todo por esta zona, por la zona de baño. Voy a disparar allí un poco. A ver si me puedo llevar a alguien. A ver si veo a alguien, tú. No veo a nadie, ¿no? No. De hecho, es que estoy disparando a la pared, diría. Vale, bueno. Vamos allá. Es que como hay una puerta, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a aprovechar el trono este que tenemos para adornar la zona de biblio. A ver si podemos entrar. Aunque hay que llevar cuidado, ¿eh? Porque traemos gente por la zona. Vale, vamos allá. Uh, cómo. Y tanto, ¿no? Y tanto, ¿no? Vale. ¿Pero qué haces, coño? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿El pavo este? Vale, déjame ir, ¿eh? Hora del gran hermano. Ok. Vale. Amigo, que sabía que me estabas viendo. No te piensas que soy tonto. Bueno, vamos a llevar cuidado. Porque lo voy a tener aquí. Vale. ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ay, es que bueno, gente! ¡Sí, señor! ¡Qué bien jugado, tú! ¡Cómo me gusta! He tirado el fuego ahí a la puerta por si el pavo estaba pegadito para que se echase para atrás. Me gusta. Bien jugado. ¡Nice! ¡Buena, chavales! ¡Buena! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué bien! Estamos jugando con Capital. ¿Cómo las he estado pegando todas? ¿Y cómo nos las estamos oliendo todas? Es increíble. También te digo. El Beagle va borracho. Quiero decir, parece que está jugando sin auriculares. Es increíble, tío. Tipo, no sé. Estará jugando con altavoces el pavo. Bueno, es que incluso sin eso. Porque el pavo ha tenido que escuchar que le estoy disparando. Tipo, no entiendo, la verdad. Lo que pasa... No sé. Es que no sé. No tiene mucho sentido lo que ha hecho. Me está dando la espalda todo el resto. Ni me ha mirado, tú. Yo le he hecho... No le he matado de primeras. Por el hecho de que pensaba que el pavo me estaba mirando. Como tal, ¿sabes? Entonces, digo... No sé. Pero bueno, parece ser que siguen arriba, ¿eh? Parece ser que se han mantenido en la zona de arriba. ¿O qué? Perfecto. Vale, pues nada. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Yo creo que ahora vamos a ir directamente por el balcón. Hay que haber cuidado porque tienen Kaskan, Melusi. La Melusi va a hacer Spampeak. De hecho, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a intentar pegársela a la Melusi. Es que, a ver, este Spampeak me la voy a llevar, ¿eh? En este Spampeak me la voy a llevar. Siempre me la llevo, tío. Porque es como que el pavo él a mí me ve antes, ¿entendéis? Pero teniendo el drone, a lo mejor yo le puedo disparar antes. ¿Sabéis? Vamos a intentarlo, va. El pavo va a hacer Spampeak, yo creo. Vamos a pedirle el drone ahora. En segundo, vamos a romper cámara. ¿Vale? ¿Y qué fue el Spampeak? Vale, pues no, no ha hecho Spampeak. No. No ha hecho Spampeak. Ok. No ha hecho nada, no ha hecho nada. Me gusta. Vale, pues vamos a ver qué tal. Vamos a colocar Claymores. Que me acabo de acordar que tenemos Claymores. Vamos a poner esto por aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a poner otra en la zona de trofeo. ¿Vale? Para asegurarnos. Parza. Vale. Tenemos gente en trofeos, ¿eh? Tenemos gente en trofeos. Vamos a llevar cuidado. Porque por aquí también vamos a tener gente. Vale. Un poco de prefer para... A ver si había un poco de suerte. Vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a entrar por un lado con esto. Vamos allá. Vamos a dronear. Saber cómo está esto. Hay que llevar cuidado con esta que están aquí. Está abierta. Recordar eso. Ojo porque me están saliendo. Vale. Hay que llevar cuidado. Hay que cuanto antes entrar aquí. Porque haciendo rappel estamos muy jodidos. Vale. Vamos a dronear aquí. Con calma. Vale. Site is clear, guys. Vamos a entrar y plantar, literalmente. Microfus con esto. Vale. Vamos a montar porque hay esta gente. ¿Vale? Vale, me voy a plantar, eh. Planto. Down a search. Hold way, be careful. Vale. Uno abajo. Vale. Vale. Último miembro de los enemigos vivo. Ok. Vale. Está abajo. Ok. Chill. Ya está. Qué buena, tú. Sí, señor. Nice, gente. Qué bien. Cómo me gusta. 3-0. Qué buena partida. Súper clean, la verdad. Nice. Sí, señor. Qué buena. Bien jugado. Buena entrada. Al final no había nadie dicho, tío. Podemos entrar perfectamente. La norma se me ha hecho caso. Y hemos entrado. Así que bastante, bastante. ¿Vale? Esto me gusta. Vale. Pues nada. Pues vamos a seguir dándole caña, ¿no? Habitación principal. ¿Me pongo escopeta? Ojo con escopeta, eh. Ojo con escopeta. Podríamos ir con escopeta, eh. Podríamos ir con escopeta. No es mala en este site. Ya lo sabéis. Podríamos ir con escopeta, eh. Ya van a ir ellos con escopeta. Nosotros vamos a aguantar, entonces. Vamos a aguantar. Sí. Vamos a aguantar. Vamos a ponernos un moz y vamos a disfrutar un poco. Vamos a jugar con la P10. Vamos a ser un poco disfrutones. Mira, no va a jugar con escopeta, pero igualmente no pasa nada. Vamos a disfrutar un poco la P10. Vamos a ver si podemos terminar esto. Vamos a jugar en la zona de trofeo, en las escaleras. A ver si podemos pillar algún drone en esta fase de preparación. Y ya está. Bastante, bastante. Amigos, ya sabéis que un like o una suscripción se agradece. Bien jugado esta partida. Me gusta. Gran partida, eh. Sí, señor. Ojalá así todas, tío. Vamos a ponernos esto por aquí. Perfecto. Hasta allá. Aquí. Vale. Esto me gustaría que lo abres, eh. Ok. Vale. Eso hay que romperlo. Aquí ha pillado el drone este. Perza. Me gusta. Ya tenemos un drone, amigos. Eso es muy bueno, la verdad. Y vamos a poner otra trampa aquí. Vamos a poner otra trampa aquí. Perfecto. Vamos a pillar el drone este. Vamos a mandarlo para aquí. Un segundo. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Y me voy a ir para la zona de trofeos. ¿Vale? Nos vamos a ir para la zona de trofeos. Así. Me bussé a un bravín. Y me puedo llevar a alguien. Efectivamente. Aquí tengo a mi colega. Vale. Ok. ¡Vale! Estuve fuera. Vale. Baja un poco tocada, pero Ha puesto Clémor, se va Ojo que no vaya a entrar Para aquí abajo Sí, exacto Vale Vamos a Irnos para ahí, ojo balcón, están en balcón Están haciendo rappel No sé Lo tengo aquí No está haciendo rappel Si no, se le escucharía Nada, no vamos a No, no vamos a perder Tiempo aquí, porque no están haciendo rappel Y se lo voy a hacer Que sepan donde estoy Me han entrado por aquí Vale Último donde estará, tío El último tiene que estar, hostia, puedo subir, por favor, gracias Último tiene que estar por aquí Tipo por balcón o algo Buenas, sí señor, he estado en balcón Efectivamente, gente Espero que os haya gustado este vídeo La suscripción se agradece Un vídeo bastante, bastante guapo Una partida muy interesante, la verdad Ha salido todo perfecto Todo como yo quería Así que un placer Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Tiempo Gracias por ver el video.